hola un saludo a todos hoy os voy a hablar sobre cómo crear vuestra copia propia perdón esta propia compilación con wordpress y que os preguntaréis que es una compilación pues bueno pues una compilación es un wordpress al que has instalado y configurado determinados plugins y alguna plantilla o varias plantillas estos plugins y plantillas de la distribución pueden ser tanto gratuitas como de pago pueden ser plantillas premium que instales tú ahí para luego comercializar el wordpress con los plugins premium incluidos este es por ejemplo un ejemplo de una distribución otro ejemplo es que por ejemplo cuando trabajas con clientes que te piden que les monte su blog o su página se sabe que con wordpress se puede convertir en un foro en una red social en un portal de clasificados en un sistema de afiliados hay muchas formas de muchas cosas que se pueden hacer con wordpress pero eso necesita determinados plugins algunos son son de pago algunos sólo están en inglés y aquí necesitan en muchos casos conocerlos y aprendértelos para saber que funcionen correctamente y que hagan las funciones que tú quieres que hagan que cumpla con su función es para eso para mucha gente pues eso no está capacitada para eso no suele contratar a gente para que les instale su página de clasificados o de lo que quieras entonces tú puedes tener ya crear sitios de ese tipo según lo que te piden tus clientes y entonces creas tus distribuciones pues a uno lo creas un wordpress para sitios de clasificados uno de red social uno que sea de sistema afiliados y otro que sea una membresía por ejemplo y entonces los compilas como os voy a enseñar a hacer ahora con un plugin que anda por aquí que se llama duplicator y entonces descargas dos archivos que es una copia exacta de ese wordpress tal y como lo tienes tú con sus plantillas sus plugins y tal y como lo tienes configurado entonces es algo muy bastante sencillo y luego si quieres le puedes dar un poco más de presentación pero a la base es muy fácil después de que tienes ya creados dos archivos que vamos a generar y guardados en una carpeta pues esos dos archivos los subes a cualquier otro a cualquier servidor sea tuyo o sea un cliente de un amigo de un familiar de quien sea y hace tras un pequeño proceso instalación instalas una copia completamente exacta de ese wordpress que tienes que configurado con esas determinados plugins esa plantilla y esas funciones vale y lo haces en 10 minutos es decir luego no tienes que andar cada vez que te piden un determinado tipo de página pues tengo que instalar el wordpress instalar los plugins y configurarlo uno por uno de cada vez no ya lo tienes hecho en una copia que es esa copia es la district y esa district pues haces clones es un clon de de la página que luego sólo la instalas en tres pasos y te hace una página exacta lo que te ahorra mucho mucho tiempo entonces voy a explicar cómo cómo crear una distribución este es un wordpress que he creado como como centro de de mensajes de prospectos no es un sitio donde la gente se puede registrar por páginas de captura registrarse a listas de suscriptores les envío email y a la vez les estoy vendiendo pues el script este es un es un wordpress que incluye varios plugins de páginas de captura uno de uno comprado y varios y un autoresponder tiene varios de esos tiene dos de las páginas de capturas no gratuito no pago y un autoresponder incluyendo autoresponder que es el melcoe pero bueno esto sirve para cualquier otro modelo de los que tengáis montado para cualquier distribución de este tipo creada de esta forma porque en todas te vas a encontrar lo mismo entonces vamos a ir ahora ya directamente al grano vamos a ver dónde me había dejado el duplicator aquí lo está y aquí está por ejemplo paquetes este ya es un un primer paquete que hice anteriormente una versión anterior la 1.0 ahora estoy en la 1.1 y cuando veas este vídeo iré por lo menos en la 1.2 o punto 3 el caso es que aquí es donde tú vas a crear tu paquete hay una opción aquí que pone crear nuevo le das a crear nuevo y esto es muy sencillo es decirle que sí a todo y empieza a escanear el sitio la base de datos y todos los archivos que componen el sitio bien después de comprobar y de escanear dice que todo está bien todo es correcto puedes volver atrás puedes volverlo a escanear o construir vamos a construir ahora está creando el paquete está creando el archivo de instalación y el paquete zip con todos los archivos y todos los contenidos del blog y todos los plugins y todas las imágenes que lleva el sitio siempre para hacer copias exactas de un blog y luego instalarlas en diferentes dominios se hace siempre igual con este mismo que por cierto ya ha terminado y ahora ya me ha completado el paquete el paquete se trata de dos archivos uno es el instalador y otro es el archivo zip donde están lo dicho todos los archivos páginas base de datos ctc de él de lo que es el blog o de tu distribución y este es una página que te va a servir para hacer la instalación es un gestor de instalación entonces tenemos que descargar estos dos archivos una vez que incluye nos ha creado el paquete los dos archivos pues llega el momento de descargarlos en una carpeta los dos puntos en vez de no guardar archivo me pregunta dónde quiero guardarlo aquí tengo esta carpeta que ya creado a propósito y aquí lo guardo listo y ahora vamos a poder el siguiente a por el zip guardar archivo y guardar este y como veis tarda un poquito más en guardar porque porque es más pesado contiene bastantes cosas el archivo pero bueno no tarda nada es menos de un minuto pues muy bien ahora aquí ya tenemos estos dos archivos que sólo sé que se hubiera al servidor el instalar php y el zip este lo subes mismo en esta propia carpeta en la que están o a una que le pongas el nombre que tú quieras sube los dos archivos por ftp o desde el gestor de archivos de tu panel de tu servidor y luego navegas hasta el instalar php y ahí descubres los datos que te pide de la base de datos etc y le das avanzar hasta que completas la instalación y ya tienes una copia de todas formas para eso ya hay un vídeo aparte de la instalación puesto ya está explicado cómo se hace la compilación es decir cuando ya hayas creado el sitio a tu gusto cuando lo tengas a tu forma con tus cosas personalizado a tope y no tengas pensado hacerle ningún cambio más por lo menos hasta una nueva versión claro pues entonces coges y utilizas el programa el duplicator sigues estos pasos y haces una copia como esta que se puede ver aquí de estos dos archivos que te quedan y luego los instalas donde te dé la gana y ya tienes una copia idéntica y no tienes que andar configurando y agregando plugins a cada blog que te toque crear por cada vez que hagas un blog o que tengas que hacer un blog parecido para alguien tener que estar cada vez instalando y desinstalando plugins y temas y configurando todo todo que hay algunas configuraciones que son largas y costosas entonces con esto me despido y espero que os sirva de mucho y hasta la próxima chao y y y y y y Gracias.